No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impacientemente a gritarle a la semilla que crezca. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te preocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada durante los 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece 30 metros. ¿Tardó 7 semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros años 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostenerse en el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo.